Hola que tal bienvenidos a mi canal una chilanga en la cocina hoy voy a compartirles la receta del arroz frito o también lo conocemos como arroz chino que como su nombre lo indica tiene su origen en china y bueno es un platillo que ya se hacía en aquel país desde hace más de cuatro mil años antes de cristo y básicamente consiste en un arroz cocido que se saltea a fuego alto y se le agregan verduras como zanahoria calabaza pimiento morrón cebolla ajo y también se le puede poner huevo o carne o mariscos y uno de los principales ingredientes es la salsa de soya y también se le puede agregar aceite de arroz o vinagre de arroz es un platillo muy sabroso lo podemos acompañar con carnes o con cualquier otro guisado o se puede comer solo y es delicioso aquí les comparto los ingredientes y espero que lo hagan así como yo lo hago 2 tazas y media de arroz de preferencia grano grueso y pequeño con el que se elabora el sushi 2 zanahorias 2 calabazas 2 dientes de ajo 1 cebolla 2 cebollas cambray 2 cucharadas soperas de vinagre de arroz media taza de salsa de soya 30 mililitros de aceite 3 tazas y 3 cuartos de agua 2 huevos sal al gusto pimienta al gusto vamos al procedimiento para preparar el arroz lo primero que haré es lavarlo lo tengo que lavar varias veces para que se le quite todo el almidón que tiene tiene que salir el agua ya clarita porque esto va a evitar que nuestro arroz se pegue entonces lo lavo hasta que salga clarita el agua y posteriormente lo voy a poner a escurrir el arroz ya se estuvo escurriendo por 20 minutos y véanlo como queda sequecito y además quiero que vean su forma que es gordito y es más corto que el que utilizamos normalmente ahora voy a poner a calentar las 3 tazas y 3 cuartos de agua para cocinar el arroz es importante que sepan que siempre que hacemos arroz frito debemos de reducir la cantidad de agua para el arroz normal nosotros utilizamos una taza de arroz y dos tazas de agua para el arroz frito va a ser una taza de arroz y una taza y media de agua porque queremos que quede una consistencia no pegajosa que su consistencia sea más firme el agua ya está caliente por lo que voy a agregar el arroz y lo voy a mezclar bien para que se integre muy bien en el agua y lo voy a dejar aquí que se cosa voy a taparlo y es importante esto que sea una tapadera de cristal para que yo pueda ver cuando comience a hervir ahorita la lumbre está a fuego alto y una vez que empiece a hervir voy a bajar la flama a fuego bajo y así lo voy a dejar hasta que el agua se seque por completo por eso es importante utilizar esta tapadera para que podamos ver cuando el agua ya se haya secado y no estarlo destapando porque disminuye pues la cocción porque se va el vapor entonces lo dejamos tapado ya una vez que seque el agua le apago y lo voy a dejar que se enfríe ya tengo lavadas desinfectadas mis verduras y ahora las voy a picar tienen que ser unos cuadritos muy pequeñitos entonces lo que yo hago bueno pues es cortarla primero en tiritas así delgaditas así las hago las tiritas muy delgadas y después ya corto cuadritos pequeños pues lo más pequeñito que se pueda verdad ya es a su gusto si a ustedes les gustan más grandes pues hagan los más grandes a mí me gustan así pequeñitos y lo voy a hacer con las dos calabacitas y también las voy a reservar también voy a picar la zanahoria igual en cuadros chiquitos y bueno pues voy a sacar láminas delgadas y de ahí voy a cortar los cuadritos y también las voy a reservar ahora voy a picar la cebolla la tengo que picar pues finamente lo más pequeñita que se pueda en cuadritos y ahora voy a picar la cebolla cambray la parte de enfrente pues la corto a la mitad y puedo sacar tiritas delgadas si ustedes quieren así las pueden dejar y si no bueno pues la parten en cuadritos también como ustedes prefieran yo las estoy cortando un poquito más pequeñitas y ya la parte trasera de la cebollita pues la cortamos así en rodajitas esta le da muy buen sabor al arroz eso voy a hacer con las dos cebollitas cambray y las voy a reservar los dientes de ajo también los voy a picar ya piqué toda la verdura y ahora voy a revisar a ver si el arroz ya está bien ya tiene ratito que le apague y voy a tocarlo vean su consistencia es firme no está pegajoso para nada y esto se debe a que lo lavé varias veces y se le fue el almidón ya no tiene nada de agua y bueno pues ya lo voy a dejar aquí para que se siga enfriando y para que el arroz se enfríe más rápido lo que voy a hacer es extenderlo en una charola si no tienen charola háganlo en cualquier traste que tengan que sea amplio la idea nada más es de que se enfríe más rápido lo siguiente que haré es freír los dos huevos por lo que ya le agregué aceite suficiente al sartén el aceite ya está bien caliente por lo que ahora voy a agregar los huevos ya les puse sal, les puse pimienta y tiene que estar muy caliente el aceite para que salgan esponjocitos los bate con velocidad para que se hagan pedacitos para que no queden muy entero porque el arroz chino lleva el huevo muy menudito y ya quedó listo así ya está bien no debe de dejarse secar el huevo tiene que quedar así fresco ya le apago ya quedó listo ahora lo voy a reservar lo siguiente es poner a calentar una olla en la lumbre y le voy a agregar el aceite aquí es donde voy a freír la cebolla, el ajo, las verduras y bueno voy a comenzar agregando la cebolla la voy a freír hasta que quede transparente hasta que se acitrone y ya pasaron 5 minutos de que se está friendo como pueden ver pues ya se ve transparente por lo que voy a agregar las cebollas cambray picadas y los ajos los voy a dejar que se sofrían de minuto a minuto y medio para que no se quemen y amarguen la comida y enseguida del ajo le voy a agregar las zanahorias no se trata de que se cozan deben de quedar crocantes solamente pues las ancochamos aquí un poco en el aceite la olla y el aceite tienen que estar muy calientes ya le agregué las calabacitas ya pasaron 4 minutos de que la zanahoria se estaba friendo y voy a dejar que se siga friendo aquí con la zanahoria la calabaza yo solamente estoy utilizando estas dos verduras así me gusta a veces le pongo pimiento morrón también le pueden agregar champiñones las verduras que a ustedes les gusten hay personas que les ponen chícharo, papa a mí me gusta así con este sabor de la calabacita y las zanahorias después de que puse las calabacitas la verdura ya tiene pues como 4 minutos más entonces ya está lista ahora le voy a agregar el arroz yo lo voy poniendo poco a poco y lo voy mezclando que se integren todos los ingredientes y como se dan cuenta vean el arroz quedó separado no quedó apelmazado por eso es importante enjuagarlo muy bien cuando comencemos a hacerlo para quitarle todo el almidón y ahora lo mezclo de manera envolvente para que todos los ingredientes se integren mmmm rico este arrocito aquí a mi familia les gusta mucho entonces cuando hago me gusta hacer bastante porque se termina se lo devoran rapidísimo y ya quedaron bien mezclados todos los ingredientes ahora le voy a agregar el vinagre de arroz este le da muy buen sabor también se le puede poner el aceite de arroz y ahora voy a agregar la salsa de soya si se dan cuenta este arroz no lleva sal porque la soya ya tiene mucha sal con eso es suficiente para que quede de buen sabor si ustedes lo prefieren un poquito más salado bueno pues agréguenle un cuarto más de taza de salsa de soya y ahora voy a agregar los huevos que freí y también los voy a mezclar bien con el arroz a este arroz en lugar de huevo también se le puede poner carne molida pollo no sé el bistec a lo mejor carne de res lo que a ustedes se les antoje le pueden agregar y lo sigo moviendo para que se integre muy bien la soya y el huevo en todo el arroz como de forma envolvente para que no se bata pues ya está listo ahora lo voy a probar a ver qué tal está de sabor buenísimo y ya quedó listo pues ahora a servirlo para saborearlo quedó muy bueno y vean es muy fácil hacerlo y enseguida les voy a mostrar cómo lo sirvo y ya lo serví como pueden darse cuenta pues le hice ahí una florecita con gajos de mandarina con cilantro que simula el tallo también lo estoy acompañando con unos chiles verdes serranos rebanados a los que les agregué limón y también salsa de soya quedaron buenísimos también y bueno pues ya listo para comerse están deliciosos y si esta receta te gustó por favor compártela también te recuerdo suscribirte a mi canal darle me gusta activar la campanita de las notificaciones para que youtube te informe cuando suba un nuevo video gracias por tu tiempo